Este es el pasaporte que les va a permitir ir a ver las películas que en este momento están en cartelera y están nominadas a los Oscars, entonces tienen en este pasaporte las cinco entradas para que vayan a ver las películas, las curiosidades de la premiación y en la parte final tienen la ficha oficial de la película, las nominaciones a los premios y la ficha técnica, entonces cuando se les acaben las entradas van a poder quedar con una pieza de colección que va a seguir repitiéndose durante todos los años, esto va hasta el 31 de marzo.